Bienvenidos al canal significados. Hola soy Víctor, y en esta ocasión trataré de explicar qué significa soñar con asesinatos, al reconocer algunas situaciones que se presenten en tu vida. Pon mucha atención. El soñar con un asesinato revela un conflicto interior, que debe dar un cambio como resultado, como requiere la presencia de la muerte en el sueño. Seas el criminal o la víctima, el sueño te sugiere que revises algún aspecto que resulta pernicioso y lo debes eliminar. También puede significar represión y furia hacia uno mismo u otra persona. Las personas que sufren depresión suelen tener sueños que tienen relación con asesinatos. Como suele ocurrir con el tarot, el arcano de la muerte no significa en sí una fallecimiento o una muerte, sino una renovación. Por ello los sueños con muertes violentas o asesinatos, no significan necesariamente que nos veamos involucrados en algo parecido. Más bien significa una renovación y el cambio de nuestra vida a mejor. No se asusten con este sueño que no es lo que creían antes de escuchar esto. Recuerda que puedes encontrarnos en nuestras redes sociales, las cuales podrás encontrar en la descripción. No olvides compartir y darle un me gusta a nuestro trabajo. Nos vemos en el próximo video. Suscríbete.